Soy una mujer de 42 años, orgullosamente de Colina. Amo profundamente a mis cuatro hijos, quienes son el motor de mi vida. Resiliente, porque he vivido cosas muy duras en mi vida y de cada una de ellas he aprendido mucho. Y de ahí viene mi gratitud, que es lo que más hay en mi corazón y lo que me motiva a ayudar. Ayudar a tantas personas como lo hice en Diff Estatal. Respeto es un valor fundamental para mí. Al igual que la integridad. Así me enseñó mi papá y mi mamá y así me he conducido toda mi vida. Con tenacidad, enfrento los retos y adversidades para superarlos. Agradecida, así me siento por esta gran oportunidad de servir a la gente de Colina. Soy Margarita Moreno. Te invito a sumar esfuerzos a favor de nuestra ciudad. Sígueme en mis redes sociales.